Y bueno, amigas, amigos, quiero informarles que este año el FICU se realizará del 12 al 29 de octubre, pero la noticia es que se realizará en conjunto con el FICU, el Festival Internacional Chihuahua del Gobierno del Estado. Las sedes para las presentaciones serán el Palomar, el Teatro de la Ciudad, la Plaza de Armas y la Plaza de la Grandeza, donde contaremos con artistas de talla nacional e internacional, como ya lo pudieron ver ustedes en el video. Vamos a contar con grandes espectáculos de más de 100 artistas para presentaciones de música, cine, danza, teatro, multidisciplinario y artes visuales. En esta ocasión, la novedad, lo importante es que nos sumamos al Festival Internacional Chihuahua, del Gobierno del Estado. En una alianza, amigas y amigos, como lo digo, y quiero reiterarlo, sin precedentes para el deleite de las miles de familias chihuahuenses que podrán disfrutar de estos espectáculos. Y bueno, como ya lo mencionaba ahorita hace unos momentos, Fer Bencomo, sin duda el FICU y el FICU, pues ahora ya no andarán cada uno por su lado, como lo fue desde su creación allá por el 2005, 18 años que el FICU andaba por un lado, el FICU andaba por el otro, que no nos podíamos poner de acuerdo para hacer una mejor cartelera para deleite de todas las familias de Chihuahua y de la región centro de nuestro Estado, pero pues hoy el FICU y el FICU no compiten, sino que vamos juntos y nos complementamos para brindar mejor variedad y una cartelera más amplia para todas y para todos. Como acabamos de ver, la oferta cultural con la que contaremos en FICU FICU en 2023 incluye en su inauguración San Juan, cantante y compositor chihuahuense, Rayleigh Barba, cantautor y primer vocalista, como ustedes recordan, del grupo Elefante, Río Roma, dúo mexicano de pop latino, pues con mucha fama, Susana Zabaleta, soprano y artista y actriz mexicana, Big Band Jazz de México, que es reconocida como la más importante de Latinoamérica, orquesteándola de nueva cuenta para deleite de las familias de Chihuahua. También estará la obra musical Amor Sin Barreras, protagonizada por Vivi Gaitán y su hija Ana Paula, con más de 30 artistas y orquesta en vivo. Y el festival, y aquí quiero también destacar y agradecer a la gobernadora, al gobierno del Estado muchísimo, el Festival del Mero Chihuahua, el cual, amigas y amigos, es puro, puro talento de artistas chihuahuenses, de todo el Estado, que se presentará en la Plaza de Armas como parte de la convocatoria que lanzó la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues, finalmente les diría que, como ya se quedó aquí claro, para el cierre del 29 de octubre habrá una gran sorpresa que viene, pues, desde Italia, pero, amigas y amigos, octubre será un gran mes para el comercio chihuahuense, un gran mes de derrama económica para la ciudad, porque se vienen a sumar estos festivales Fitch y Ficu al Torneo de la Amistad, que nos empata actividades del 16 al 24 de octubre y donde también tendremos un derroche de talentos. De verdad que me siento muy emocionado y orgulloso de no sólo ver la cantidad de eventos que tendremos, sino la calidad de todos y cada uno de ellos, demostrando una vez más que Chihuahua está listo para estos espectáculos y que tiene la infraestructura, el talento y la disposición para albergar todo ese talento y brindar espectáculos de calidad para todas las y los chihuahuenses. Así que finalmente los invito a todas y a todos a conocer estos eventos que les tenemos preparados tanto en Ficu como en Fitch y estoy seguro que van a encontrar varias opciones de entretenimiento de calidad para disfrutar en familia, en pareja o con los amigos. Así que felicidades a Chihuahua, felicidades a la comunidad artística y cultural de nuestro estado y a disfrutar estos festivales. Muchísimas felicidades y gracias. Además, también celebramos que estamos estrechando manos y esfuerzos entre el Festival Internacional de Chihuahua Fitch y el Festival Internacional de nuestra querida capital, Fico. Por todo ello, quiero abrir un paréntesis para agradecer de nuevo al alcalde Marco Bonilla. Gracias, querido Marco, por sumarte, por sumarnos todos a este gran esfuerzo. Y gracias, Fernanda, Fer, como te decimos de cariño, porque juntos vamos también por esa oferta cultural que los chihuahuenses merecen. Gracias. 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 Gracias.